¿Qué es lo que quieres para tu vida? Si quieres conocer las cuatro formas de lograr lo que quieres para tu vida, este video es para ti. La primera forma en la que tú puedes lograr lo que quieras es saber qué es lo que quieres. Esta es en la que más fallamos porque la mayoría del tiempo ni siquiera sabemos qué es lo que queremos para nuestras vidas. Solamente el 3% de la población mundial estructura sus metas y tienen claro lo que quieren. Así que por aquí debes de empezar, tener cuáles son las metas que quieres para ti en los diferentes campos de tu vida, en la parte espiritual, en la parte económica, en la parte de negocios, en la parte de dinero, en la parte de tu pareja, todas las metas que quieras lograr. Ahora te voy a hablar de cuál es la segunda y es que debes de buscar personas que ya tengan el resultado y vas y lo modelas. Cuando te hablo de personas que tengan el resultado, son aquellos que ya han logrado eso que tú quieres, porque muchas veces hay personas que saben mucho, tienen mucha información, conocen todos los libros que hay al respecto, pero no lo han puesto en práctica y no saben cuáles son los retos que se van a enfrentar. Es como aquel profesor de ventas que tenías en la universidad que nunca ha vendido o aquel profesor de emprendimiento que nunca ha emprendido. Así que busca a esas personas y vas y las modelas. Miras qué leen, a qué horas se levantan, qué información buscan, a qué eventos van y eso es algo que yo hago, por ejemplo, con mis redes sociales. Yo sigo personas que ya tienen un resultado muy superior al que yo quiero y por eso es que estoy viendo todo el tiempo a qué horas se levantan ellos, qué actividades hacen, qué hobbies tienen, a qué eventos están asistiendo, cuáles son los libros que están recomendando y de ahí tomo todo lo que yo quiero para poder empezar a compartirlo contigo. Y ahora me voy para la tercera, que se llama la acción masiva. Esta es quizá de la que más te voy a hablar porque me gusta mucho, porque mucho tiempo estuve pensando en muchas cosas que podía lograr, en lo que quería estudiar, en los negocios que quería tener, en la pareja que quería, pero nunca había tomado la acción suficiente para poder llegar a esos resultados. ¿A qué se refiere la acción masiva? Es que una vez tú tengas muy claro lo que quieres, tengas claro de todas las personas que miraste y que modelaste cómo lo quieres hacer, vas y tomas tanta acción que hemos innovado mañana. Sales a la calle y buscas todos los recursos que estén hasta que lo logres y nunca pares y nunca desistas, porque vas a tener obstáculos, pero solo, si tú te fijas muy clara la meta y cambias únicamente la estrategia, si no te está funcionando, es ahí donde llegan las grandes cosas para ti. Y ahora te quiero hablar de la cuarta y última, y es si tú, en este momento, estás tomando la acción masiva, ya tienes un plan definido, pero ves que no te está funcionando, lo que tienes que hacer es un alto en el camino, ver qué está pasando con la estrategia, ver qué no está funcionando y lo vuelves a intentar. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con personas que han logrado grandes cosas para su vida, una de las cosas que más me dicen es que tuvieron que intentar muchas veces, fueron muchos esfuerzos, fueron muchas desilusiones, sintieron frustración, pero hay algo que está clave en esta parte, y es que siempre tuvieron la meta muy clara, nunca la cambiaron. ¿Qué cambiaron? Cambiaron la estrategia. Así que si tú estás tomando la acción masiva, ves que no te está funcionando, tienes que parar y mirar qué no estás haciendo bien, o qué crees que tienes que aprender diferente para que puedas llegar a esa meta. Pero ojo, nunca la cambies, solamente vas a cambiar la estrategia. Y aquí te quiero dar un ejemplo. Si en este momento yo te dijera que rompieras con tu cabeza la pared de tu casa, lo más seguro es que tú me dices, no, es que Andrés Díaz dijo que acción masiva, y te vas a querer pegarle y pegarle y pegarle, pero lo único que vas a lograr es que te rompas la cabeza. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Detenerte, mirar por qué no te está funcionando, y dices, ah, es que la pared es muy fuerte para mi cabeza. Entonces lo que haces es que paras, miras cómo lo puedes hacer diferente, lo más seguro es que vayas por un martillo o por una herramienta más grande, y lo vuelves a intentar. Y así tantas veces como sean necesarias, hasta que encuentres la estrategia adecuada, y quizá lo último, hasta termines contratando un experto en derrumbar paredes. Así que recuerda, la primera forma es saber lo que quieres, la segunda, vas y buscas a alguien que ya lo haya logrado y lo modelas, la tercera, tomas acción masiva, y por último, si no te está funcionando, paras, revisas que no está funcionando, cambias la estrategia y lo vuelves a intentar. Si te gustó este video, o tienes alguna duda que quisieras que yo te ayudara, solo te invito a que dejes el comentario en el video, y con mucho gusto lo estaré respondiendo. Y recuerda que estás a un paso de emprender tu transformación.